¿Por qué quieres engañarte si tú bien sabes que ahí no hay amor? Es imposible que me olvidaste y que ya nuestro tiempo terminó. Dime si cuando despiertas en su cama, piensas en mí y es mi nombre al que llamas. Dime si te hace el amor cada mañana, dime tal vez si ese hombre te ama. Dime si cuando despiertas en su cama, piensas en mí y es mi nombre al que llamas. Dime si cuando despiertas en su cama, piensas en mí y es mi nombre al que llamas. Dime si él te hace el amor cada mañana, dime tal vez si ese hombre te ama. Dime si cuando despiertas en su cama, piensas en mí y es mi nombre al que llamas. Dime si cuando despiertas en su cama, piensas en mí y es mi nombre al que llamas. Dime si cuando despiertas en su cama, piensas en mí y es mi nombre al que llamas. Dime si él te hace el amor cada mañana, dime tal vez si ese hombre te ama. Es imposible que hayas olvidado que, de mis amadas te descubrí mujer, dime dónde te escondes. Tú naciste para mí, aunque te quieras mentir, te llevaste tatuado mi nombre. Baby, tú lo sabes, que soy el hombre que hace, que vueles sin alas, que inhales, que exhales. Baby, tú lo sabes, que soy el hombre que hace, que vueles sin alas, que inhales, que exhales. Dime si cuando despiertas en su cama, piensas en mí y es mi nombre al que llamas. Dime si cuando despiertas en su cama, piensas en mí y es mi nombre al que llamas. Dime si cuando despiertas en su cama, piensas en mí y es mi nombre al que llamas. Dime si cuando despiertas en su cama, piensas en mí y es mi nombre al que llamas. Gracias. 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 Gracias.